Esta época debe ser mágica para todo mundo, para todos los hogares, especialmente para los niños. Debemos de respetar mucho los niños, debemos de respetar mucho los adultos mayores, debemos decirle en esta época de Navidad un no a las drogas para poder compartir en familia sanamente. Las familias sufren por este flagelo que sufre la humanidad. También trajo mi recuerdo de cómo mi papá protegía a cada uno de nosotros con la pólvora. Mi papá nunca permitió que ninguno de nosotros usara la pólvora, él siempre era el que la manejaba. De miedo también a que nos quemáramos, mi papá fue muy cuidadoso con eso. Pablo nace en época de Navidad y con la costumbre de la pólvora. ¡Gracias!